Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos. Pues sí, aquí estamos en este martes 28 de diciembre y aunque hoy es el Día de los Inocentes, la seguridad vial es un tema tan serio que no admite bromas. Por tanto, todo lo que vean en este programa les aseguramos que es auténtico, incluso nuestros propios errores. Porque sí, aunque parezca lo contrario, nos equivocamos y aunque en el programa definitivo que ustedes ven sale todo como Dios manda, no siempre se consigue a la primera. El primero de ellos lleva en funcionamiento desde el 2019 y fundamentalmente hacía tareas, tareas. Voy, vuelvo, vuelvo. Bueno, ni a la segunda. Pues estamos todavía a tiempo. Acudid a vuestro taller de confianza para poner el poche. Ni a la tercera tampoco. Como siempre os decimos, revisad vuestro vehículo antes de ejercer. De ejercer. De emprender. Bueno, es mi bobo. Pero no se crean, hay días que nos sale todo a la primera, del tirón. Aunque a fuerza de ser honestos, también hay temas que se enredan y que no hay manera. Vamos a seguir profundizando en este tema porque, además, en algunos países europeos... El don... La DGT ha obligado esa... Ha obligado... Al uso de los airbags para motoristas para proteger a uno de los... El don... Joder... Va... Sobre las dos ruedas uno de los colectivos... El... Estoy con la boca pastosa. Y no he salido ayer. Y cuando por fin salen, en la toma buena, aparece Murphy y reclama su protagonismo. La definitiva, venga, a la quinta va a la vencida. Hace algunas semanas os he hablado... Pues no, a la quinta no. Esto es muy habitual. Siempre hay momentos en los que aparece un espontáneo. Unos a voces y otros sin hablar. Pasta con la mano. Otra de las cosas que nos pasan, al menos a servidor, es que de tanto grabar, me confundo de programa. Hola, bienvenidos. Aquí estamos para hablar de deporte. Uy, de deporte... ¡Hola! Luego están los sustos. Porque a veces, incluso sabiendo lo que vas a ver, el resultado supera lo que imaginabas y, claro, pasa lo que pasa. ¡Joder! ¡Qué susto! Y ya para acabar, que tampoco conviene castigarse mucho, les cuento una cosa que también me ha pasado. Solo una vez, lo juro. Como es confundirme de tema. Estamos con Iñaki Ayuso de la Policía Municipal de Valladolid, con quien vamos a hablar en este sentido. Iñaki, ¿por qué? Hablaba Mauro de este tema. ¿Qué te hablaba del peatón? En fin, gracias a todos nuestros colaboradores por su paciencia, por su colaboración desinteresada y por poner el alma en cada reportaje para los que son requeridos en este programa. Y gracias a ustedes, claro, por vernos cada semana. Y ahora sí, ahora ya vamos con el contenido. ¡Ah! ¡Feliz y seguro año nuevo! Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo. Ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Toyota, liderando el cambio. ¿Te han regalado un dron estas navidades? ¿Te lo van a traer los Reyes Magos? Pues cuidado, un dron no es un juguete. Tiene una normativa específica y muy restrictiva si no tienes el título de piloto. No se puede volar en cualquier sitio ni se puede hacer cualquier cosa. No es un juguete. Hablamos de ello con la Policía Municipal y recordamos la unidad de drones que ha puesto en marcha durante este 2021. Desde el pasado mes de febrero, la Policía Municipal de Valladolid cuenta con la nueva unidad de drones, en lo que es una clara apuesta del Ayuntamiento de la ciudad por implantar las tecnologías más actuales al servicio de la seguridad y la prevención ciudadana. Cuentan con dos drones, dotados con la más moderna tecnología e inteligencia artificial. Se convierten en los ojos de la policía desde el aire, siendo una valiosa herramienta que les ayuda a proteger las calles vallisoletanas, siempre preservando la intimidad de los vecinos y vecinas. Los pilotos, que han recibido una exhaustiva formación, llevarán inmediatamente ante el juez y la comisión de videovigilancia las infracciones que detecten. Vamos a hablar con ellos, porque queremos saber por qué se ha implantado la unidad de drones en Valladolid. Es una herramienta que a la hora de trabajar es una eficiencia máxima. Desde el cielo, como podéis observar en las imágenes, el radio de acción de visión para el policía, que realmente está a pie de calle, pues es muy amplio. Y nosotros podemos dar instrucciones perfectamente a la gente que está en la calle, pues para indicarles en diferentes servicios. ¿Cuántos agentes se han formado? ¿Cuántos forman? La unidad de drones de la Policía Municipal de Valladolid. En la primera toma de contacto con el tema de los drones nos hemos formado 11 pilotos. Sí que es intención, ya que es una herramienta muy buena para el servicio, pues seguir formando a más gente y seguir dándole el mayor servicio. ¿Cuáles son las características técnicas de estos drones? Técnicamente los drones que tenemos son de la marca DJI, de la Ser Enterprise. Son muy versátiles porque son drones de un tamaño medio, que nos dan una manejabilidad muy grande y son súper ágiles. Sí que luego cuentan con una cámara que es dual, tiene una cámara de visión normal y una cámara de visión térmica, que también nos puede ayudar a la hora de hacer ciertas operaciones. Las especificaciones técnicas son muy amplias para lo que luego al final lo usamos, porque nosotros tenemos que contar con una seguridad, sobre todo trabajar con seguridad. Entonces, ¿la altura a la que lo puedes elevar? Pues por especificaciones técnicas, incluso en ambientes de 6.500 metros. Pero claro, aquí por seguridad no levantamos más de 100, 120 que dice la ley. Ya digo, por ley la altura máxima sería 120 metros, pero nosotros adaptándonos a un estudio de seguridad que tenemos, adaptándonos a la orografía y las identificaciones de la ciudad, pues la mayoría de las operaciones no levantaremos más de 100 metros, incluso bastante menos, claro. Se trata de una herramienta muy versátil. Supongo que se utilizará fundamentalmente para controlar flujos de tráfico, control de masas, etc. De momento, pues eso, estamos descubriendo nuevos usos. Los usos a nivel cotidiano, a nivel diario, efectivamente, ese control de aforos, control de masas, flujos de tráfico, eso es lo más habitual. Como ya hemos hablado, también estábamos dando apoyo a ciertos servicios del ayuntamiento para facilitar su trabajo. En el caso de incendios, pues también tenemos hablado con otras instituciones para darles todo nuestro apoyo y hacer el trabajo mucho más sencillo. Búsqueda de personas, pues también, muy importante la herramienta de la cámara térmica para este tipo de actuaciones. Se oyen muchas cosas en torno a los drones que montan cámaras de vigilancia o para hacer fotografías en montaje audiovisual. Pero, ¿qué garantía de privacidad se ofrecen desde los drones para los ciudadanos? Nada, nada, eso está totalmente regulado. De hecho, como ya hemos visto, a la altura que trabajamos, no podemos ni discernir una placa de matrícula como tal. Entonces, la gente que se preocupa mucho, ¿no? Es que hay otros drones o otras herramientas específicas para esto. Esto es concretamente para esto. Ni se distingue a 20 metros, no se distingue básicamente el rostro de una persona ni una placa de matrícula. ¿Qué tipo de formación reciben los agentes y cuántos más se van a hacer? De momento, la primera toma de contacto con la formación, nos hemos formado mandos y con idea de un futuro, en el momento que ya se ponga en funcionamiento de manera un poco más regular, formar a más gente y efectivamente ya se realicen unos planes más concretos y campañas. Campañas, pues, por ejemplo, Valladolid cuenta con mucha zona rústica alrededor, pues tenemos pendiente de hacer campañas de control de vertederos ilegales y llegar a zonas donde no podemos llegar o donde nos costaría muchos esfuerzos llegar. Por lo que nos cuentan, parece que los drones ofrecen enormes posibilidades. Sí que les usamos mucho para el control de aforos. Estamos, de hecho, trabajando para adquirir o para intentar trabajar con un software de última generación para el tema de conteo de personas y, sobre todo, pues eso, distancias de seguridad. Lo hemos utilizado para controlar zonas importantes de la ciudad para verlo, pues eso, distancias de seguridad, medidas COVID, e incluso para los botellones, por ejemplo, pues una zona que tenemos aquí atrás, por ejemplo, como el Parque de las Contiendas, antes con motos, que era la única manera de entrar, pues era incluso peligrosa para los compañeros. Ahora mismo los compañeros en el suelo saben dónde ir concretamente porque con un vistazo simplemente podemos dirigirles. Es una muy buena herramienta para, desde el aire, guiar a los agentes que están en tierra. Pues es muy importante coordinar a la gente que está en la tierra, digámoslo así, para guiarles, para guiarles, porque encima, pues, por ejemplo, el otro día con lo del Atlético de Madrid o, bueno, pues en otras tantas concentraciones, manifestaciones, pues es una herramienta, ya digo, es esencial, ahora mismo esencial y que nos da la máxima eficiencia. Hoy en día cualquiera puede adquirir un dron, pero ojo, hay que hacerlo volar con seguridad y hay muchas infracciones que se cometen cuyas multas son carísimas. Sí, sí, efectivamente. Por un lado, ya hemos hablado que la transición normativa a nivel europeo está entrando poco a poco, toda la normativa técnica de los drones también cada vez se está afianzando más, pero lo que rige la seguridad de un dron es la misma normativa que es la seguridad aérea, la normativa de seguridad aérea que es de hace muchos años. Entonces, hay que ver los riesgos que puede causar un dron que pueden ser muy importantes. El espacio aéreo no hace falta levantarlo mil pies, El espacio aéreo cuenta desde el primer metro, entonces las denuncias sí que están baremadas, pero la infracción puede ser desde levantarle un metro. Para cualquier persona que tenga un dron y tenga la tentación de quererlo volar en la ciudad, ¿qué debe saber? Hay que asegurarlo. La normativa está ahora fluctuando y actualmente, según AESA, todos los drones tienen que contar con un seguro de responsabilidad civil, con una cuantía importante para poder sufragar unos posibles daños. Y unos daños en un avión, ya no daños materiales, unos daños personales son cuantías y es un peligro desmesurado. Lo principal que debemos conocer es que los drones no son un juguete y que suponen un peligro real. Hay mucha casuística de peligros y estamos hablando ahora mismo de los que llaman mal llamados de drones de juguete o no es un juguete, es una aeronave que se tiene que ajustar a todos los permisos y a toda la normativa. Y un dron de los habituales, de menos de 250 gramos, a una altura de trabajo de más de 20 metros, por ejemplo, puede hacer mucho daño a una persona, incluso daños letales. ¿Se utilizan estos drones de la Policía Municipal en colaboración con otros servicios municipales? Aparte de los servicios policiales, damos colaboración a los servicios municipales, en este caso urbanismo para revisar, hemos estado revisando edificios en ruina inminente, hemos estado revisando los puentes de la ciudad. En el caso en el que se hubiese hecho de manera tradicional, hubiese sido cortar tajantemente el tráfico, tener que con el tiempo dinero y medios que conlleva. ¡Suscríbete al canal! Nuevo EQS 100% eléctrico. Para nosotros, para nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! A lo mejor no lo sabes, pero tus neumáticos lo pasan mal. Sobre todo les afectan las bajas temperaturas. Le pusimos unos jerseys a las ruedas para recordar que hay que cambiar los neumáticos de verano por unos adecuados. Porque por debajo de 7 grados centígrados, los neumáticos de verano son menos seguros. Usa unos neumáticos adecuados y te moverás seguro todo el año. ¿Cómo está afectando esta crisis del coronavirus a los talleres mecánicos? Porque claro, nosotros seguimos haciendo nuestra vida y los coches necesitan mantenimiento o reparaciones. Queremos conocer cómo se trabaja, por ejemplo, aquí en Autoinyección Bubar. Hoy queremos conocer un poco cómo se está, en ese sentido, trabajando para que los clientes tengan tranquilidad y garantía de poder venir con la suficiente tranquilidad. Es decir, voy a dejar el coche en buenas manos. Hablamos con Marta Puentes de Autoinyección Bubar, porque supongo que esa será una de las preocupaciones hoy en día, ¿no? Que la gente os trae el coche. ¿Y dónde lo llevo? ¿Qué hacen con él? Bueno, hoy en día tenemos problemas con esto todos. Los que dejan el coche y los que cogen el coche. El problema es de ambas partes, que la gente muchas veces se reacia. Pero los que estamos aquí tampoco queremos tener ningún problema y mucho menos en nuestros hogares que te lo llevas para casa. Hemos hecho, bueno, pues lo que ha ido diciendo la Asociación de Talleres, que siempre hemos leído las circulares que nos han enviado, y un poco comprando los productos que recomiendan para, bueno, pues para tener un poco de precaución, porque realmente a salvo no estamos ninguno. Pero bueno, aquí nosotros en Bubar hemos optado por las siguientes medidas, que es no entra nadie en la oficina a partir de una persona, porque nosotros los que estamos trabajando ahí ya somos dos. Hemos colocado un mamparas, en el taller no entra nadie, ajeno al taller, que no sean de ninguna tienda de recambios o los mecánicos, claro. Todo el mundo trabaja con mascarilla a distancia de seguridad. Damos gracias que aquí tenemos un taller, unas naves muy grandes, entonces esa ventaja pues corre a nuestro favor. Y luego, pues bueno, desinfectar los vehículos según vienen. Tenemos un patio exterior, que es también bastante grande, con lo cual todos los vehículos se aparcan ahí, lo aparca el propietario en el patio abierto. Nosotros salimos a desinfectarlo con un producto específico para talleres que cumplen las normas, que nos mandan para esta enfermedad en concreto. Es un producto que no deja olor ni deja mancha y lo único que requiere es de secado al aire, entonces lo que hacemos es abrir el vehículo, desinfectarlo, dejarlo abierto, está seguro porque está dentro de nuestras instalaciones y a partir de ahí esperar el tiempo necesario, colocarle una funda protectora y una funda en el volante. Y toda persona que se sube para su conducción a la hora de ponerlo en un banco de trabajo o tal, tiene que tener guantes y mascarilla. Aquí nadie se quita la mascarilla en todo el día, ninguno de nuestros mecánicos. Estamos dando, entregando nuestras facturas metidas en un plástico que pasamos con un paño con este mismo producto y el datáfono se desinfecta cada vez que lo ha tocado a una persona. No obstante, bueno, pues no estamos fuera de riesgo. Nosotros en particular nos hemos hecho varios test para comprobar que ninguno de nosotros, aún sin síntomas, tiene el problema, con lo cual también tenemos la seguridad de que no lo estamos transmitiendo. Me imagino que también habrá más llamadas telefónicas, más consultas telefónicas, no ya solo para pedir hora, a lo mejor para ver, oye, que es que se me ha encendido una luz, ¿es necesario que vaya al taller o tengo que ir por esto o qué puede ser? Sí, lo que pasa es que lo de la luz, eso es muy complicado porque no es un síntoma, es una alarma de una avería, pero no es un síntoma porque sería un síntoma de todas las averías. En los vehículos modernos es así, cualquier avería que le pase al coche o cualquier, por ejemplo, alguien ha desconectado la batería porque piensa que no está bien conectada o porque la quiere cambiar, eso ya genera un código de fallo en el vehículo que queda grabado. Muchas veces no es una luz, pero sí un fallo que no permite andar con el coche, depende del vehículo. Hay tantos motivos por los que se enciende la luz de avería de un coche que un presupuesto por teléfono es imposible. Muchas veces, la mayoría de las veces, ni siquiera haciendo diagnosis al vehículo, se sabe a ciencia cierta qué le pasa. Porque tú cuando haces diagnosis a un vehículo, tanto industrial como turismo, porque aquí tratamos todo tipo de vehículos, ese código de avería te dice en relación a lo que va en la avería, por ejemplo, una falta de presión o sobrepresión, pero eso luego tiene unas causas diferentes de fallo en cada vehículo. Hay que buscar la avería para poder dar un presupuesto. Yo sé que entiendo que yo también, a mí también me gusta saber lo que voy a pagar cuando voy a un comercio, cuando voy a hacer una reparación de un electrodoméstico en casa, quiero saber lo que me va a costar. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es muy complicado saber cuánto va a costar si no es la avería. Nosotros aquí tenemos una política que nos gusta llevar a cabo, porque en muchas empresas, en muchos talleres, no solo talleres, empresas en general, para dar un presupuesto de una avería que no se sabe qué es, directamente se dice, bueno, pues venga, lo más amplio. Hoy en día lo más amplio para una economía familiar puede pasar porque la persona se deshace el vehículo, cuando a lo mejor no hace falta reparar el vehículo con ese dinero. Entonces, nuestra política es empezar por lo más básico. Lo más básico que puede causar esa avería, lo más económico y lo más normal y lo más habitual, luego seguir mirando. No podemos ponernos a dar un presupuesto a un vehículo de cambiar inyector y bomba y hacer un presupuesto de 2.000 euros cuando a lo mejor es una válvula que vale ciento y pico. Nosotros nos gusta hacerlo así. Para eso hay que dejar el vehículo y examinarlo. Si no, nos vamos a la otra política. Es un presupuesto alto y luego si voy bajando, pues mejor. Pero, claro, eso hoy en día está complicado. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a estos presupuestos tan altos. Que luego realmente a lo mejor no es necesario. Y bueno, pues se trata de dar presupuesto en cuanto esté en nuestra mano. Hay veces que es imposible. Porque aún poniéndonos a reparar un vehículo y creyendo que sabemos lo que le pasa, no está claro. Porque hoy en día los vehículos van todos a bases señales. Si una cosa falla, manda una señal a la otra. Que yo, bueno, no soy mecánico, pero de esto estoy acostumbrado a oírlo. Y aparentemente lo que te falla es la otra. Es muy complicado. Pero bueno, hasta nuestras manos hacerlo lo mejor que posible lo haremos. Sí, pero bueno, lo recomendable en todo caso es pedir hora, traer el coche, que lo miren. Y una vez que lo miren ya te pueden dar una aproximación. Porque está claro que por teléfono y a distancia es imposible. Bueno, cuando nos llaman de personas que tienen el vehículo en otro taller, cuya reparación no es posible en otro taller porque no tiene medios, hay mucha gente que me dice, oye, mira, es que tengo el vehículo en tal taller y me dicen que os llame porque tiene mala bomba, por esto y por esto. El diagnóstico ya está hecho. Yo puedo dar un presupuesto. ¿Vale? Así sí. Pero cuando no hay un diagnóstico elaborado por un mecánico o por una persona que sepa, no se puede hacer un presupuesto. Entonces, no es necesario que todo el mundo venga a abogar exactamente, pero sí que acude a un profesional. Y a un profesional estoy diciendo a alguien que sepa que tenga medios, no el que escribe en Internet. ¿Vale? Los profesionales no solemos escribir en Internet. Es que eso es importante decirlo porque hay mucha gente que seguía por los comentarios y hay veces que van por otro camino diferente. Van preguntando por algo que han visto en Internet o en YouTube y luego no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Exacto, claro. Así es. Así es para nosotros también. Pero bueno, lo que se puede hacer se hace. No obstante, recomiendo a todo el mundo que tenga una avería en el vehículo, que vaya un profesional y que le hagan un diagnóstico. No hace falta pedir un presupuesto. Hay que pedir un diagnóstico. Quiero saber lo que le pasa a mi coche. Una vez que tú sepas lo que le pasa al vehículo, ya puedes pedir el presupuesto aquí, allí y comparar. ¿Vale? Si yo sé que mi vehículo tiene mal las pastillas de freno, pues puedo llamar a todos los talleres que quiera preguntando el precio de las pastillas de freno o sustituirlas. Pero si yo llamo a un taller y a otro y a otro preguntando frena mal, me dirán, bueno, pero ¿por qué frena mal? Vale, eso pasa igual en inyección. Entonces pido que cuando acuden al taller pidan el diagnóstico. Vale, es mejor que el presupuesto para todos. Segundo bostezo en menos de un minuto. Salta el control de fatiga y te dice... Mejor para y descansa un rato. La tecnología ha avanzado mucho, pero no hay tecnología mejor para evitar que conduzcas cansado que recordar que lo que más te importa va en el asiento de atrás. Para evitar accidentes, no hay mejor tecnología que tú. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Toyota, liderando el cambio.